qué tal todos bienvenidos un día más al canal yo soy Daniel y les enseñaré cómo recuperar archivos de un teléfono iphone actualmente son pocos los programas que nos ayudan realmente a recuperar información de un teléfono celular sin embargo hoy te mostraré que si es posible hacerlo gracias a una herramienta llamada ULT data es un programa muy confiable que nos permite salvar más de 35 tipos de archivos diferentes con una tasa de éxito en la recuperación realmente alta te será muy útil en muchas situaciones diferentes ya sea que hayas tenido problemas por agua borrados accidentales o por virus aquí en la descripción te dejaré el enlace directo para hacer la descarga en su página web puedes usarlo tanto en windows como en man después de instalarlo nos pedirá una licencia para desbloquear todas las funciones puedes usarlo de forma gratuita para escanear tu móvil pero no podrás exportar la información a menos que tengas la versión paga de igual manera te será muy útil para extraer datos de copias de seguridad que tengas perdidos después de activarlo nos encontraremos con esta interfaz tenemos básicamente cuatro opciones recuperar datos desde el iphone recuperar respaldos desde itunes o icloud y realizar reparaciones al sistema operativo para la demostración en este vídeo haré una recuperación de archivos a un iphone así que escogemos la opción y conectamos nuestro teléfono inmediatamente vean que el programa lo detecta y nos permite seleccionar el tipo de archivos que queremos recuperar como son tantos seleccionaré sólo unos cuantos para no complicarnos demasiado con tanta información después de marcar los archivos que queremos recuperar damos clic en iniciar análisis el proceso puede tardar un poco dependiendo de la cantidad de archivos que hayamos tenido por lo cual adelantaré el vídeo una vez finalizado el análisis tendremos la lista con la información recuperada en cada pestaña está la cantidad de archivos y una vista previa de todos ellos por ejemplo vean que aquí tengo cuatro notas y tres de ellas ya las había eliminado de mi móvil en un costado les estaré mostrando la pantalla del celular en tiempo real por ejemplo en este momento sólo tengo la de cosas por hacer el resto ya se habían eliminado pero ahora la aplicación me da la opción de recuperar las lo mismo será con las fotos y cualquier otro tipo de archivo lo mejor de todos que tenemos la vista previa para saber qué archivo recuperar y no confundirnos estas imágenes también las había eliminado de mi móvil ya hace algún tiempo ahora para recuperar algo sólo basta con ir seleccionando y después hacer clic en el botón recuperar la primera vez nos saldrá esta ventana donde podemos seleccionar el formato preferido de los archivos recuperados yo por ejemplo recuperaré unas notas así que cambiar el formato a txt para que me las entreguen en archivos de texto no es necesario hacer esto ya que como viene por defecto está más que bien y lo entregan más organizado después escogemos una ruta donde pondrán los archivos recuperados y nuevamente daremos clic en recuperar como pueden ver es inmediato me abre automáticamente la carpeta con las notas recuperadas aquí está el archivo de texto con toda la información la verdad se veo un poco desorganizado por haber seleccionado en archivo de texto pero si lo dejan como estaba por defecto se verá mucho mejor vamos con otro ejemplo hagámoslo con una foto seleccionamos las que queremos yo por ejemplo quiero recuperar esta del parlante la marcó y clic en recuperar y aquí está de forma instantánea en mi pc gente me parece excelente este programa si tienen un iphone les recomiendo que lo pruebe también existe una versión para android para los que tienen android así que pueden visitar la web de la empresa para más información ya saben que el enlace estará en la descripción como siempre para terminar te pido que dejes tu like si el vídeo te ha sido útil y tu suscripción al canal para no perderte el nuevo contenido un saludo y hasta pronto